Hemos llegado al final de la sesión en tiempo y hora, a pesar de empezar tarde. Agradecemos a los ponentes su adherencia al tiempo marcado y les damos las gracias por las excelentes presentaciones y a vosotros por la asistencia. Me han dicho que recuerde, una vez más, lo de la votación a las mejores comunicaciones con el aplicativo de GESIDA y a los ponentes les agradecería que pasaran por la mesa para darles el certificado de presentación. Gracias a todos por estar aquí.